En 2017, el Ministerio Público recibió respuesta de Brasil a su solicitud de asistencia internacional con la información que se canalizó en varios oficios entre el Ministerio Público de Guatemala y el Ministerio Público Federal, la Procuraduría en Panamá y la Fuerza de Tarea, la Vallato. El Ministerio Público recibió datos sobre personas y empresas relacionadas con las actividades de Odebrecht y el entonces Ministro de Comunicaciones, Sinibaldi Aparicio y sus colaboradores. La información procedente de Brasil recibió un tratamiento de corroboración y seguimiento por parte del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y permitió ampliar la línea de investigación. El Ministerio Público suscribió tres acuerdos de colaboración. La investigación realizada por Ministerio Público y CICIR determinó que el Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en aquel momento, gestionó y concertó con los directivos de Odebrecht el pago de sobornos. Vemos entonces en esta fase 1 de la investigación cómo el exministro logró negociar el pago de sobornos. En diciembre del año 2011 se realizó la primera reunión entre el señor Sinibaldi y el señor Lima Machado, directivo de Odebrecht en Guatemala. En 2012 asumió como Ministro de Comunicaciones el señor Sinibaldi y a finales de ese mismo año se adjudicó y firmó con Odebrecht el contrato para la rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA2. En junio de 2013 se inició la ejecución de la obra. Vemos que el exministro controló los desembolsos para Odebrecht. En oficio de mayo del 2013, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, vemos entonces la nota que el exministro hizo llegar al Ministerio de Finanzas indicando que cada gestión de solicitudes de desembolsos para la entidad Odebrecht sería autorizada con su firma y la de un viceministro. Contamos con declaraciones testimoniales de representantes y directivos de Odebrecht respecto al exministro Sinibaldi. En su declaración, el colaborador número uno señala que Alejandro Sinibaldi pidió un porcentaje de 7.5 por ciento del monto total de la contratación que está arriba de los 300 millones de dólares. Además, el exministro indicó quiénes serían los beneficiarios de los pagos o comisiones ilícitas y Odebrecht accedió. Esto, recalco, consta en declaraciones, en este caso, del colaborador número uno. Los pagos para el exministro se harían por medio de un banco ubicado en Antigua y Barbuda. Sinibaldi indicó a los directivos de Odebrecht que los pagos se harían por medio del señor Juan Arturo Jegenler. Vemos también las declaraciones testimoniales de representantes y directivos de Odebrecht respecto al exministro. Tenemos información de las cuentas utilizadas para el pago y recepción de los sobornos. En 2013, el señor Sinibaldi y Arturo Batres fueron los beneficiados con las transferencias ilícitas. Vemos en la pantalla las cuentas que recibieron los sobornos del año 2014 y cómo el Banco de Brasil realizó el primer pago del año 2014, el 14 de marzo, a la constructora Odebrecht. A partir de junio del 2014 se realizaron transferencias ilícitas a empresas relacionadas con el señor Manuel Valdizón. Vemos también en la pantalla las cuentas que recibieron los sobornos correspondientes al año 2015. Y en el año 2015, aproximadamente en abril, disminuyó el flujo financiero hacia las offshore, ya que no aparecieron transferencias a entidades relacionadas con Alejandro Sinibaldi, únicamente para Arturo Batres y Manuel Valdizón. Vemos también en la pantalla los pagos realizados a Alejandro Sinibaldi, que ascienden a un monto de 9 millones 30 mil dólares. Juan Arturo Jägerle también aparece como beneficiario por un monto de 2 millones 610 mil dólares. Encontramos también los beneficios recibidos, beneficios ilícitos, comisiones ilícitas, derivadas del 7.5 por ciento acordado por parte del señor Carlos Arturo Batres Gil. En las declaraciones testimoniales de representantes y directivos de Odebrecht respecto del señor Arturo Batres, encontramos que el funcionario de Odebrecht conoció a Arturo Batres en mayo del año 2012. En las negociaciones preliminares, el señor Sinibaldi indicó que Arturo Batres sería uno de los beneficiarios de los pagos ilícitos acordados. Esto obra en declaraciones testimoniales. Asimismo, el señor Sinibaldi indicó al colaborador número uno que debía trasladar 5 millones de dólares al señor Arturo Batres. Vemos en la pantalla las cuentas bancarias utilizadas por Arturo Batres para la recepción de los sobornos. Batres utilizó la cuenta bancaria a nombre o vía Axel Antonio Arauz Monzón como beneficiario de la cuenta. Arauz Monzón aparece expresamente como beneficiario de al menos cinco transacciones electrónicas entre las cuentas entre las cuentas de la empresa Magna a través del Banco de Antigua. Del análisis de los documentos financieros surge que Batres Gil recibió cuatro millones novecientos mil dólares producto del pago de los sobornos. En lo que respecta al señor Manuel Antonio Valdisón, recordamos que había sido candidato a la presidencia en el año 2011 por el partido líder que perdió en aquella oportunidad frente a Otto Pérez Molina del Partido Patriota, partido al que pertenecía precisamente Alejandro Sinibaldi. Y el partido Patriota, el presidente Pérez Molina, tomó posesión el 14 de enero del 2012. Desde ese mismo momento el partido líder y el propio Manuel Valdisón inician o continúan en una campaña electoral ya con miras a las elecciones del 2015 que, como recordarán, igualmente perdió el señor Valdisón que no alcanzó a llegar a la segunda vuelta. En febrero de 2013, Sinibaldi realiza una reunión en su casa con un directivo de Odebrecht y con Manuel Valdisón y en esa oportunidad los presenta y le indica al directivo que para Manuel Valdisón corresponde a la cantidad de tres millones de dólares. Es decir, que ya había un acuerdo entre Manuel Valdisón y Alejandro Sinibaldi en virtud del cual al señor Valdisón le corresponderían tres millones de dólares y lo que se pretendía en esta reunión era dar por parte de Alejandro Sinibaldi la instrucción al directivo de Odebrecht. Le dice, según lo que relata uno de los colaboradores, que le entregue esos tres millones de dólares y en enero del 2014 el propio Manuel Valdisón delega al abogado Diego Chacón Yurrita para que se encargara de abrir las cuentas y coordinara con los brasileños esas transferencias. Diego Chacón Yurrita es una de las personas que se encuentra privada de libertad desde el pasado sábado. Luego, Manuel Valdisón coordina con el directivo de Odebrecht la efectividad de los pagos. Chacón, encargado de esa actividad, coordina la entrega de dos pagos, abre una cuenta bancaria en el mismo banco al que se refirió ahora la señora fiscal Main Bank que está ubicado en Antigua y Barbuda para lograr la transferencia fácil de esos recursos. En junio del 2014, Valdisón se comunica con el directivo de Odebrecht y le pide que transfiera 100.000 dólares a una cuenta en Panamá a nombre de la Sociedad de Rentamos Limitada. Y en ese mismo mes le pide otra transferencia por 114.000 dólares a una cuenta en China a nombre de Jiangsu Dengda. Es decir, dos pagos en junio del 2014 por 214.000 dólares entre los dos. Negocia también otros pagos con los directivos de Odebrecht en diciembre del 2014. Se comunica con el directivo porque quiere conocer a uno de los jefes que venía de Brasil, estaba en Guatemala por aquel entonces. Y efectivamente se celebra una reunión en el Hotel Camino Real. Valdisón le indica al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que él sería el próximo presidente de la República y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas Odebrecht, pues debían apoyar también esa campaña presidencial del 2015. En mayo del 2015, el directivo de Odebrecht deja de ser representante de constructora Norberto Odebrecht en Guatemala. Valdisón se reúne en una oficina suya ubicada en la carretera a El Salvador con el nuevo directivo de Odebrecht con el propósito de gestionar un pago por 900.000 dólares. De manera que, en coordinación con Alejandro Sinibaldi y en concierto con estos directivos de Odebrecht, Manuel Valdisón recibió la suma de 1.360.000 dólares de los 3 millones pactados por concepto de comisiones ilícitas. Esta es, por lo menos, la información de la que hasta el momento disponemos. Hay el desglose de los pagos a las empresas y personas vinculadas con Manuel Valdisón, Jorge Eduardo Antillón Klusman, que está relacionado como beneficiario en las dos transferencias electrónicas desde una empresa sin identificar, pero de la que sí se tiene su número de cuenta y la cuenta beneficiaria en el Main Bank, el total de pago que se realizaron a la empresa constructora Odebrecht por parte de Guatemala fue por 249.824.349 dólares, de los que, a título de sobornos, de la manera como se ha detallado, se entregaron 17.900.000 dólares. Se ha logrado establecer cómo fue que se hizo el esquema de pagos en Guatemala, tal como se ve en estos tres gráficos siguientes, los pagos generales, los pagos Alejandro Sinibaldi, las cuentas offshore utilizadas para el envío y recibo de dineros. El pasado sábado se efectuaron 11 allanamientos, 10 en la capital y uno en Quiché. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.